En México, la infección por VIH, aproximadamente existen 180 mil personas infectadas con este virus y de estas personas, por cada una de ellas, cuatro desconocen si tienen o no tienen el virus. Una de las partes importantes de lo que estamos nosotros estudiando es las poblaciones vulnerables. Este estudio comprende tanto una parte estatal como una parte nacional. Se han notado la tarea en conjunto con el Centro Nacional para el SIDA, es el SIDA, a trabajar directamente con el tecnológico en la investigación, tanto en hombres que tienen sexo con otros hombres como en las mujeres que padecen que este problema. Y algo muy interesante lo que comentaba ahorita el doctor Elizondo es que esta enfermedad actualmente en México se encuentra concentrada en ciertas poblaciones. Y esto es algo que se debe de tomar en cuenta para poder investigar más a fondo las razones por las que está concentrada de esa manera en nuestro país y poder enfocar los esfuerzos de prevención y de la lucha contra esta enfermedad de una manera más eficiente. Como comentaba el doctor Elizondo, estos esfuerzos, estas investigaciones que estamos realizando en el tecnológico de Monterrey en torno al VIH, se deben y agradecemos el apoyo del Centro Nacional para la prevención y el control del VIH y el SIDA, el SENSIDA, que gracias al fondo que hemos recibido de su parte, están siendo posibles estas investigaciones y esperamos seguir continuando con estas líneas el año que estamos colaborando con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican también a realizar prevención en el VIH. Entonces, se ha realizado un conjunto entre academia, gobierno y actores principales, en este caso las organizaciones de la sociedad civil, para poder realizar estos estudios en VIH. Otra de las partes importantes y fundamentales de este proyecto es que estamos viendo la feminización del VIH en México colaborando con la organización más grande que es ICW México como referente de ICW Latina, es una organización que a nivel mundial estudia el problema del VIH en la mujer.